La pelota ¿Te vas a dibujar cuando la pelota? Sí, pero aquí está el arco Ya ¿Ponía entre ella el arco? A la cuchaca que pasó A la cuchaca ya Mentira, yo tengo Cacha, cacha ¿Qué puedo hacer con ella? Esto es bom Ya, porque mi amigo también va a jugar la pelota ¿Por qué crees que pasó eso? ¿Por qué crees que se rompió? Con la cinta ¿Por qué crees que pasó eso? ¿Por qué crees que se rompió? Ay, pero no es un tazo ¿Por qué no se van a hacer con la cuchaca? Yo no es un tucho de la gacha damit la cuchaca ¿Por qué voy a hacer esto? ¿El paso? ¿La p différents? ¿Puedo ver sí? Hermanos para la saca ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? Es bueno Nada Cho. Vamos Mira Una paiz Es que, además, no tengo que ayudar. Es que, además, no tengo que ayudar. Tiene una mano, una tira, que vale ser. Matías, es de Matías. Son amigos, ¿cierto? Qué bien. ¿Qué está Matías? Me la voy a hacer en una botella. Me la voy a hacer en una botella. Una botella sirena. ¿Qué piste? ¿Qué piste? ¿Qué piste? ¿Qué piste a Rodolfo? Mira, hay uno para allá que busque aquí. Pero, ¿qué piste? Me la voy a hacer en una botella.